Carácter del Mastín tibetano El Mastín tibetano o también llamado Dogo del Tibet es una raza cuyo origen se remonta en el año 8000 a.C. Es un perro mítico, especialmente en Asia, majestuoso cuyo aspecto puede recordar a un león y de gran tamaño. Es uno de los perros más peculiares que existen. Carácter del Mastín tibetano El Mastín tibetano no es un perro confiado, por lo cual no le gustan demasiado a los extraños. En cambio con sus amos se muestra protector. Es un perro guardián por naturaleza, así que hay que estar atento con los niños, no solo por su gran tamaño, sino porque no le gusta que lo autosiguen. Características físicas del Mastín del Tibet Es un perro de gran tamaño, de hecho, según que ejemplares son gigantes. Están dotados de una apariencia robusta y fuerte. Su peso puede llegar hasta los 100 kilos, si bien lo más habitual es que se sitúe entre los 68 y 82 kilos. Nuestro Mastín es un perro territorial y necesita ser socializado bien pronto, desde que es un cachorro. Es una raza reservada y de un instinto observador. Siempre está alerta. Es propenso a ladrar cuando oye a desconocido.